Hoy, 28 de agosto, a las 6 pm, finaliza el periodo de inscripción de candidatos para los consejos municipales y locales de juventud. Si haces parte de una lista independiente, un partido político o un proceso y práctica organizativa, tienes plazo hasta hoy para formalizar tu inscripción ante la registraduría de tu municipio o localidad. ¿Qué esperas? Joven, elige joven. ¡Gracias!